Hola a todos bienvenidos a The Masked Singer de Lobito Gamma TV Hoy en la noche de vampiros y lobos conoceremos a los últimos personajes del grupo Así que cierren sus puertas y ventanas por protección Prendan el micro y prepárense unas palomitas que aquí empieza el programa Ponchale Play La semana pasada, los primeros 6 personajes del grupo A nos mostraron pistas relevantes e impactantes presentaciones Hoy, los últimos 4 personajes del grupo A vienen a buscar un lugar en la competencia Ellos se enfrentarán en un combate único en el cual uno será eliminado por los investigadores y otro por el público Bueno empecemos con un personaje que decidió abandonar a su corral y sus crías para venir aquí a demostrar de que está hecho Gallo Les saluda desde el gallinero el gallito Un ave que sabe muy bien de música pero también de los vídeos Mi trabajo siempre lo he mostrado cerca de otros grandes pajaritos que saben mucho del arte Pero lo que más me gusta es esto de esconder mi identidad siendo otro Espero y con esto descubras quien es este gran gallito ¡Suscríbete! 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 en presencia del nacimiento de estos dos personajes recién salidos del cascarón, que vengan, Snowballs. ¡Gracias! 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 Impresionante esta interpretación del clásico de Snowballs. Ahora recibamos al último personaje de este combate. Vaquita. Soy una vaquita con mucho flow porque me encanta el reggaeton, me encanta cantar, es una forma de expresar mi gusto por la música, aunque viva en una ciudad las raíces de esta vaquita son del campo. ¡Gracias! 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 Oh, esos pasos de baile vaquita nos conmovieron a mí y al público. Antes de revelar al puesto número 17 de la competencia veamos como fueron las interpretaciones de los personajes. ¡Gracias! 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 Oh, esos pasos de baile vaquita nos conmovieron a mí y al público. Antes de revelar al puesto número 17 de la competencia veamos como fueron las interpretaciones de los personajes. ¡Gracias! ¡Gracias!